Soy Linda Leca, boxeadora profesional, nací en Trujillo, tengo 24 años, soy campeona sudamericana. Yo empecé mis inicios de boxeo en Argentina, hice mi carrera amateur y profesional. A la edad de 14 años me fui a un gimnasio recreativo. Para empezar, me gustó un poco el boxeo, ya vine de familia esto por mi padre, por mi abuelo. Como vieron que tenía condiciones, me enviaron a la Federación Argentina de Boxeo. Ya para ese entonces tenía 16 años. Y bueno, fue ahí que ya me metí con todo, a hacerlo de la carrera amateur. Y ahí empezó mi carrera de amateur, tengo 16 peleas, todas invictas. Y bueno, de ahí subí a la profesional. La pasión del boxeo ya nace de familia, de que mi abuelo, de mi papá, que eran boxeadores aficionados. Y al verlos a ellos, como que ya me gustó de chica, ¿no? Y bueno, y así creció mi pasión por el boxeo y me gusta, me gusta mucho. No solo porque los vi a ellos, sino que ya me nacen. Desde chiquita me nací a hacer mi ring, salir y hacer como sparring con mis compañeros en la primaria. La pelea que más recuerdo es la que hice en México, en la ciudad de Chapas. Hice tres peleas en un reality de todas contra México, de las cuales, de 16 participantes, yo fui representando a Perú. Cosa que acá no tuvo mucha difusión, sino los países de México, Estados Unidos y Puerto Rico. Quedé sin mi finalista, peleé con la actual campeona del mundo, Yasmín La Rosita Revas. Esa es la pelea que más recuerdo porque fue una dura pelea y peleé con una mexicana que me llevaba un montón de peleas y lo cual adquirí mucha experiencia y me hizo dar cuenta en dónde estaba parada, ¿no? Que yo puedo llegar al título mundial porque tengo esas condiciones. Mis objetivos, como todo boxeador profesional, es llegar al título mundial, pero siempre hay pasos, se dan pasos de a poco. Yo ahora soy campeona sudamericana, ahora estoy estrictando por el título latinoamericano y vamos escalando de a poco a llegar hasta el título mundial. Que sé que muy pronto se me va a dar porque me estoy preparando a full, confío en mí y estoy dedicándole con toda pasión y amor a este deporte que es el boxeo, que es mi deporte, ¿no? Una semana antes, previa a la pelea, bueno, tenemos que cuidar no más que todo el peso, dar la categoría. Los entrenamientos ya son menos intensivos, ¿no? Son más tranquilos, ya no hacemos sparring. Y ponerle un día normal, como hoy por ejemplo, levantarme a correr en la mañana, eso de las 6, unos 30, 40 minutos como para estar bien del peso, bajar. Después, bueno, ir a casa, descansar un poco, relajarme, desayunar algo tranquilo, como por ejemplo un café con leche, un té con unas tostadas, o variar, ¿no? Y bueno, al mediodía, venir a entrenar, hacer tranquilo el entrenamiento, lo que consiste en lo que es soga, mucha sombra, lo que es saco, manoplas, pero despacio, tranquilo, ¿no? Sin gastar tanta energía que hay que reservarlo para el día de la pelea. Bueno, hacemos más o menos una hora y media de entrenamiento, hora, hora y media. No, ruda soy arriba del ring, cuando tengo que pelear soy muy ruda, pero abajo del ring soy una mujer romántica, tranquila, sencilla, amorosa. Mi hobby, aparte, me gusta la música, me gusta tocar el cajón peruano, el bongó. Esto también es de familia, ¿no? Mi padre es cantante y es músico. Entonces, este, por supuesto, le doy de él, ¿no? Y también me gusta el canto. No, canto apetita, pero bueno, me gusta, es algo que me relaja, aparte del boxeo, ¿no? Esta es mi tierra, así es mi Perú, raza que al mundo escribiera, la historia viril del imperio del sol. Enarbolada flamea, mi bandera bicolor, en costa, montaña y sierra, ¿quién la vaya a conquistar? Nunca la va. Son. 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 Gracias.